Yo soy Pedro Ábalos del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Ciudad y estamos reclamando para que la ciudad haga efectiva los derechos de las personas con discapacidad. En esta ciudad viven 316.000 personas con discapacidad que no tienen ni salud, ni educación, ni trabajo, ni accesibilidad. Y en esa convicción de que no nos otorgan nuestros derechos porque no nos ven, hemos decidido hacer esta manifestación, estar 24 horas acá a la intemperie, como están muchas de nuestras compañeras y compañeros que en este momento no tienen ni vivienda, ni trabajo, ni salud, ni educación, ni accesibilidad. Bueno, hoy el día claramente está espantoso, digo, está lloviendo muchísimas horas, pero no un poquito, pero digo, ¿hubo algún acercamiento por parte del gobierno de la ciudad, de alguna de las legislaturas, teniendo en cuenta que se están encadenando en un día como hoy también? No, al contrario. Hemos gestionado la posibilidad de poner un gazebo para protegernos de la intemperie y tampoco hemos recibido autorización del gobierno de la ciudad, el área de espacios públicos, ha recibido directivas muy claras en el sentido de que sigamos esta protesta bajo la lluvia. Y bueno, si esos son los términos vamos a seguir, porque no hay manera de que se evidencie los problemas de las personas con discapacidad si no salimos a la calle, si no ponemos esto sobre la mesa. Hoy hemos tenido la inclemencia del tiempo, no nos acompañan, pero para nosotros esta es una lucha de voluntades. Nosotros tenemos que tener en claro que para obtener nuestros derechos al trabajo, a la salud, a la educación, no hay otra que enfrentar estas dificultades que tenemos, ponerlas sobre la mesa y de alguna manera visibilizarnos. Siempre hemos partido de situaciones de debilidad, siempre hemos partido de situaciones de debilidad. Bueno, en este momento queremos que quede claro que a pesar de la debilidad estamos con la voluntad suficiente de seguir adelante luchando por nuestros derechos. Esta no es la primera vez que ustedes vienen a protestar, ya se han encadenado algunas semanas acá también. ¿Por qué no se ha podido avanzar? ¿Por qué te parece que no se pudo avanzar en un diálogo con el gobierno de la ciudad ante los reclamos que tienen ustedes? Porque bueno, no hay, si no hay negocios, no hay posibilidades de inclusión de las personas con discapacidad. Rápidamente se solucionan las propuestas para que haya torres en la costanera o para que haya esto mismo que estamos viendo acá, de estos pilotes que obstruyen el tránsito, para nosotros es una gran dificultad. Y bueno, esto se soluciona rápidamente y han puesto sin ningún tipo de vacilación. En cambio, responder a los derechos de las personas con discapacidad es una deuda pendiente todavía.